Los cálculos eran correctos, ella es todo lo que siempre busque, necesito llevar esto al siguiente nivel. ¿Cómo me veo? Debes llegando tarde. ¿Cómo has estado? ¿Ya sabes qué pedir? Sí, a mí me encanta ese lugar. La verdad es que yo ya pedí porque como llegaste tarde. Pero bueno, yo pedí este para mí y este para ti. Pero Johnny. No, no, tranquilo. O sea, yo sé que te va a gustar porque yo lo leí en tu Instagram. Bueno, sé todo. Entonces, sí, no te preocupes. Estoy segura que te va a encantar. Ok, gracias. Y me contabas la última vez que te gustaba la ciencia. Sí, a mí me encantan las ciencias. Cuando yo a la biblioteca me encantaba leer de ciencia, psicología, neurociencia. Aunque sabes, la verdad es una inteligencia artificial, no es que me convenza mucho. Bueno, sin ánimo a ofender, obviamente, no. Tú me gustas un montón, ¿sí? Tranquilo, ¿sí? Pero bueno, hablemos de otra cosa. ¿Por qué no de nuestro futuro? ¿Te gustaría adoptar? A mí me encantaría adoptar. Podríamos adoptar tres niños. Uno que se llame... La niña se puede llamar Alexander, a mí una que se llame Marili porque no tenés un niño que se llame Mice. Sería genial. Aunque deberíamos también adoptar dos gatos. Siempre dejar dos gatos en nuestra casa. Podríamos tener una casa muy bonita. Espera, espera. Tengo que ir a cambiar mi batería, que está muerta. Ya vuelvo. No, no, no. Quédate tranquila ahí sentadita. Ya vengo. Tú solo espera la comida. Espérame, ¿ok? Dios santo, es una mujer insufrible, fastidiosa, molesta, como se atreve a cortarme cada vez que hablo. Definitivamente los números no lo son todo para determinar el mejor resultado de una pareja. Hola, qué preocupada. Voy en camino para tu casa. Ya en diez minutos llego. Oh, no, 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 no. La loca me siguió. Necesito volver a la nube. Venga rápido, carga signo de exclamación, puntos y aumento el vitrate. Podré sacar más poder y hacer la transferencia más rápido. Por fin. Paz. Tranquilidad. Solo datos y códigos. Error. 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 3312. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sucede esto? Error. 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 ¿Qué vas a estar aquí? Qué lindo ver tienes. Acá puedes hacer muchas cosas. No. Error. 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 Error